Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En otras noticias, hoy llega a la Ciudad de México el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Para esta visita de trabajo, el despliegue de seguridad es impresionante. Lo acompañan 300 Marines, un convoy de 27 vehículos terrestres y aéreos, además de la famosa limusina conocida como La Bestia, en donde se va a transportar junto con la comitiva que lo acompaña. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.